Las madres que se encuentran guardando cuarentena en el hotel Beverly Hills, ubicado en Santa Elena, antiguo Cuscatlán, fueron agasajadas con una serenata a tempranas horas de hoy, 10 de mayo. Siempre hay un momento en el que se puede lograr todos los objetivos, y ya estamos en este momento. Yo sé que desde lejos, pero el objetivo, digamos, se ha cumplido, y aquí estamos todos. Desde las habitaciones, las festejadas agradecían el gesto del mariachi América. También se podía apreciar unas palabras escritas en papel que rezaban, Mamá, esta va por ti, te amo. Sí nos sentimos emocionados, y seguimos con la serenata en el otro extremo, y ahí viene ya la lista de canciones, siempre alusivas para las madrecitas, porque ese es el día especial para ella. Pero además de la música y la alegría, no se puede dejar de lado el trabajo que otras madres realizan durante esta pandemia, una labor enfocada en el bienestar de la salud. Servir es nuestro trabajo, verdad, nuestra misión, servir a los demás y llevarles ese momento de afecto a todos los que nosotros estamos, a los que nos rodean, pues, a nuestros compañeros de trabajo, a los que están, pues, resguardados por la cuarentena, verdad, pero lo hacemos con todo amor. Este 10 de mayo será diferente para las madres en este y en otros centros de contención. Sin embargo, la actual situación no disminuye el cariño y la dedicación que han tenido hacia sus hijos. Este fue un informe para la prensagrafica.com